DJ Juan Cárdenas No voy a llorar por ti porque lo prometí quererte hasta morirme No puedo decirte adiós pues de mi corazón tú jamás te fuiste No sé decirte adiós Tú me diste alas y me enseñaste a volar Por cada risa llena de felicidad, por cada sueño hecho realidad Por darme todo y nada menos, gracias por estar conmigo Oh, como ayer, escuché tu nombre una y otra vez El silencio de esta casa me reclama Me pregunta si pronto vas a volver DJ Juan Cárdenas